Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso coctel a base de ginebra. Aquella bebida de por allá de los años de 1300-1400, pues hoy en día en el año 2014 ha causado gran sensación. Los ingredientes. El nuevo ginebra Hendrix. Tenemos también por acá agua tónica normal, ¿cierto? Pepino. Y tenemos cerezas. También un cuchillito, después les explico para qué es. Y lo más importante, hielo, ¿no? Pues hielo es lo más básico. Con el vaso de hielo, el vaso lo vamos a cubrir de hielo. A ver si ese hielito está... Bueno. La idea es que el vaso se enfrió un poquito. Se enfrió un poquito el vaso. Escurrimos todo el agua que sea posible del vaso, que no nos quede residuos de agua. Y procedemos a llenar el vaso con más hielo, que nos quede hasta la parte de arriba. Así. Empecémoslo con un poquitico de cerezas. Una cereza va a quedar delicioso. Están bonitos los pajaritos cantando ahora a las 6 de la mañana, pero en realidad son las 8 de la noche. Le echo un poquitico de... Después de eso, le echo el pepino. El pepino es lo que le da el sabor. Les dejo que cojo un poquitico. Y por último, lo más importante, ¿quién va a querer? El agua tónica. El agua tónica que tiene que caer muy despacio dentro del cóctel. A ver, meto el hielo, la idea es que el hielo meta, que el cuchillo entre. Con el cuchillo le voy a dar... Le voy a dar esa seguridad de que no me va a quedar con tanto... Con tanto gas, sin tanto gas por fuera. Es decir, que el gas va a quedar dentro del cóctel. De esta manera. Muy despacio, muy despacio, no hay afán, no hay prisa. Y listo. Revolvemos un poquito. Y quedó listo nuestro cóctel a base de ginebra con pepino. Muy rico. Saludando a toda la gente que siempre me ve en el canal de YouTube. Muchas gracias, soy Alejo, ¿segura qué? Aprendan. Ay, aprendan. Chao.